El presidente deportivo de los rayados de Monterrey, Luis Miguel Salvador, habló con los medios de comunicación y aceptó que nunca desde que él entró a la gestión en el club de fútbol Monterrey habían estado peor que en estos momentos. Dijo que necesitan más jugadores que lleguen como refuerzos para apuntalar a su plantel y además advirtió que podría llegar mucho antes el nuevo técnico para este equipo incluso cuatro fechas antes de que finalice el actual clausura 2014. Es el momento más difícil en los últimos 12, 14 años del club, estamos preocupados y ocupados en buscar revertir esta situación. En estos momentos llegas a aprender y llegas a tener conclusiones, a lo mejor nos faltan un poco más de jugadores para ser todavía más competitivos interna y externamente. El grupo no ha alcanzado el nivel futbolístico que se pudiera esperar. Al final de cada torneo siempre se hace un análisis, llegas a las conclusiones de lo que fue el torneo o de lo que fue el año deportivo. Esta vez no va a ser la excepción, se seguirá manejando igual. Y también tenemos que esperar al director técnico que se incorpore al club para que él forme parte de este proceso y él participe y también pueda tomar decisiones sobre los jugadores actuales que tenemos en el plantel. Desde que llegó Salvador a la directiva de los Rayados del Monterrey han conseguido tres títulos de liga y tres de la Conca Champions, además del mismo número de participaciones en el Mundial de Clubes. Desde Monterrey, Nuevo León, Oscar Sánchez, Claro Sports.